La terrible tristeza que debe estar viviendo Bisoño al estar enfermo y al no haberse podido despedir de su madre. Deja a mi hijo, es muy joven, tiene una hija, y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto. Como Daniel Bisoño. En la lectura que le hicimos, ahí habla alguna problemática que pueda tener dentro del estómago. Daniel Bisoño, ¿qué es lo que está sucediendo con el señor? Y nosotros fuimos al hospital y nos hemos enterado de situaciones muy fuertes. Se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. En medio de fuertes afirmaciones difundidas tanto en YouTube como en plataformas de redes sociales, se afirma que Daniel Bisoño, el reconocido presentador de Ventaneando, enfrenta complicaciones significativas, según lo expuesto en el canal de Chismes, Kader Paparazzi. Bisoño se halla inmerso en un desafío inédito mientras el reloj avanza en su contra, según lo compartido en las redes. A pesar de que Daniel Bisoño ha sido estubado y ahora respira de manera autónoma, las noticias desfavorables parecen no cesar. Se especula que el conocido presentador enfrenta serios inconvenientes relacionados con la diabetes, lo cual podría complicar aún más las cosas si se somete a un trasplante, considerando su supuesta cirrosis hepática. La situación se vuelve más crítica al tener en cuenta el límite del seguro de gastos médicos mayores de Bisoño, fijado en 10 millones de pesos, con más de 6 millones ya destinados a su actual hospitalización. La suma asegurada se agota rápidamente, exacerbando la complejidad de la situación. Adicionalmente, cabe destacar que los costos diarios de hospitalización parecen ascender a alrededor de 300 mil pesos, lo cual agrega una capa adicional de complejidad al panorama financiero del conductor. Estas dificultades sitúan a Daniel Bisoño y a su familia en una situación sumamente complicada, ya que él enfrenta no solo serios problemas de salud, sino también preocupaciones financieras apremiantes. Este momento se convierte en una prueba crucial para Bisoño, donde se pondrá a prueba la autenticidad de sus amistades y la disposición de TV Azteca para respaldarlo y acompañarlo hasta el final. Sin embargo, en las recientes semanas, se ha enfrentado a afecciones considerablemente más complicadas, llevando a los médicos a inducirlo a un estado de coma con el fin de administrarle soporte respiratorio. Aunque los informes más recientes aseguran que el famoso presentador está experimentando un proceso de recuperación lento pero seguro, en los últimos días han circulado diversos rumores sobre su verdadero estado de salud. Uno de los más persistentes afirma que Daniel Bisoño, de hecho, ha contraído el virus de la inmunodeficiencia humana, una enfermedad de transmisión. No obstante, sus colegas de programa no han emitido ninguna declaración al respecto. La información confirmada hasta el momento revela que, al parecer, el también actor desarrolló una severa infección pulmonar, lo que complicó significativamente su estado de salud, requiriendo la aplicación de respiración asistida, es decir, la intubación. El parte médico indicó la necesidad de inducirlo a un estado de coma y, posteriormente, se mencionó que intentaron despertarlo. Sin embargo, dado que aún no podía respirar de manera autónoma, se tomó la decisión de mantenerlo en ese estado. A pesar de ello, al parecer, desde el viernes, 23 de febrero, el conductor se encuentra consciente y ya puede respirar por sí solo, prescindiendo de la necesidad de tubos o dispositivos. Pero aún persiste la incertidumbre acerca de lo que llevó a Daniel Bisoño a experimentar semejantes complicaciones. Según el programa de espectáculos Chesminel-Like, su equipo logró obtener información directamente desde el hospital donde Bisoño aún permanece hospitalizado. Según sus reportes, Daniel Bisoño no habría estado en terapia intensiva debido a una infección pulmonar, sino por otra razón. Al parecer, experimentó una filtración de líquidos en su cuerpo, resultado de la cirrosis que padece, lo cual ha ocasionado, además de una acumulación de líquido en el abdomen, dificultades para respirar. En el mes de febrero, Daniel Bisoño se convirtió, sin lugar a dudas, en el protagonista de todas las portadas, aunque de una manera, podríamos decir, poco alentadora. Su estado de salud se convirtió en un tema recurrente en todos los ámbitos, especialmente al considerar las serias complicaciones que enfrentó en 2023. Este mes, se vislumbraba como un periodo particularmente desafiante para él. Inicialmente, según se informó en Ventaneando, solo iba por una revisión, pero la situación dio un giro inesperado al quedar hospitalizado, y hasta el momento actual, no se ha producido su alta médica. Se mencionó que Daniel estuvo en terapia intensiva, sometiéndose a una operación pulmonar, e incluso experimentó el proceso de intubación, permaneciendo completamente sedado en un coma inducido. A pesar de las noticias más recientes indican que, afortunadamente, el conductor continúa con vida, ha sido estubado y, obviamente, se encuentra despierto y consciente. Su recuperación progresa de manera lenta pero segura. Sin embargo, ha surgido la especulación de que algunos no confían completamente en el diagnóstico de Ventaneando respecto a una supuesta infección pulmonar, insinuando que hay más detrás de esta situación. Lo que sí es completamente seguro es que Daniel Bisop no está destinando una suma considerable de dinero a esta hospitalización. Aunque se hace mención de que Daniel Bisop no dispone de un seguro de gastos médicos bastante extenso, llega un momento en el cual este recurso se agota. En este punto, surge la incertidumbre sobre cómo abordar esta situación. Hasta el momento, Bisop no cuenta con recursos económicos guardados. Pero él nunca imaginó que tendría que desembolsar tanto dinero en hospitalizaciones. Lamentablemente, el tiempo avanza en su contra y, a pesar de que su salud experimenta mejorías gradualmente, los costos se incrementan muy rápido. Cada día que transcurre en el hospital disminuye los fondos que tenía resguardados y, en consecuencia, Daniel Bisop no se encuentra en una situación financiera cada vez más comprometida, quedándose sin recursos y viendo cómo se van acabando sus ahorros. Sin lugar a dudas, los gastos asociados a la hospitalización son notoriamente elevados, sobre todo cuando se opta por una clínica privada y se eligen médicos especializados personalmente. En estas circunstancias, los costos pueden ser sumamente considerables. Sin embargo, se ha divulgado que Daniel Bisop no podría estar enfrentando más problemas de salud de los que hasta ahora nos ha revelado ventaneando. Según información proveniente del canal de YouTube de Kader Paparazzi, se ha mencionado que Bisop no estaría lidiando con complicaciones vinculadas al azúcar, es decir, padeciendo diabetes. Esta condición podría complicar aún más las cosas, especialmente si se contempla la opción de someterlo a algún tipo de trasplante. No obstante, se comenta que lo que Daniel Bisop no realmente padece es cirrosis hepática. El programa Chismina Udai, conducido por Javier Seriani y Elisa Beristain, ha revelado lo que se especula como la auténtica enfermedad de Daniel Bisop no. En primer lugar, existe una considerable especulación en torno a las preferencias de Bisop no, sugiriendo que, supuestamente, tiene una inclinación hacia los hombres. Se ha insinuado que dio positivo en una enfermedad de transmisión, lo que se plantea como una explicación para los numerosos contratiempos que ha experimentado en términos de salud. La realidad de lo que está ocurriendo con Daniel Bisop no es algo que no podemos conocer con certeza hasta que él mismo comparta la información. Mientras esperamos que dé a conocer los detalles, me gustaría conocer tu opinión acerca de la veracidad de las nuevas enfermedades que se mencionan que tiene Daniel. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.